saludos bienvenidos a su canal de noticias suscríbete y activa la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de rd y el mundo el comunicado emitido por la fiscalía establece que antonio rafael chávez quien está siendo imputado por la causa de la muerte de gladys alcántara disla a raíz de golpes y herida deberá cumplir esta medida en la cárcel pública juana núñez situada en salcedo la víctima mientras recibía atención médica en el hospital pascasio toribio de salcedo declaró ante el ministerio público que había sido agredida el 20 de noviembre por chávez nina durante una discusión el hombre insistía en que la víctima abandonará la casa que compartía en el sector del matadero y al no cumplir con su solicitud la atacó violentamente con un palo de varias partes de su cuerpo asimismo mi gente la mujer fue ingresada al hospital con un diagnóstico de imprecisidad hemorrágica espontánea en la zona frontal izquierda junto con una construcción hemorrágica hematomas fracturas en el hueso frontal y un hematoma sub lateral frontal izquierdo se le otorga una incapacidad médica legal provisional de 45 días según el certificado correspondiente debido a la gravedad de las lesiones y su estado delicado la mujer fue trasladada al hospital san vicente de paul en san francisco de macorís donde lamentablemente falleció el 24 de noviembre el ministerio público señala que el acusado presentaba un historial de conducta violenta y de manera provisional califica los hechos como una violación de los artículos párrafo 2 del código penal dominicano qué opina usted sobre este caso déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de rd y el mundo dios bendiga y será hasta un próximo vídeo